Y nosotros hoy queremos vivir en el mejor de los sueños, en una pantalla de cine. Mucho tiempo atrás, los jóvenes lumielos dieron algo especial. Un invento nuevo hecho de luz y oscuridad, un choque a nuestra sociedad. Un invento nuevo hecho de luz y oscuridad, un choque a nuestra sociedad. No me puedo convener con esos ritmos. Desde niño sueño con bailar, tengo dibujo de triunfar. Un torio, un torio más, con disney clavo a mar. Rodar, clavar, cantar, siento que el fin es mi hogar. Sábado a las diez, ya me robó el dengue y me sorprenderá otra vez. Veré a Fred Astrid, será como lo imaginé. Me encanta verla hacer claque. Que así no se ve en sus pies. De vero me da igual, con mediadrama o musical. En pareja o soledad, siempre es genial. Con el mundo entero viajaré, la sombra roja pisaré. Para las fotos posaré muy elegante. Desde niño sueño con bailar, el Hollywood podés triunfar. Un torio, un torio más, con disney clavo a mar. Rodar, clavar, cantar, siento que el fin es mi hogar. De vero me da igual, con disney clavo a mar. No necesito más que el oportunidad. Porque el fin es mi hogar, el fin es mi hogar. El fin es mi hogar, el fin es mi hogar. El fin es mi hogar, el fin es mi hogar. El fin es mi hogar, el fin es mi hogar. ¡Felicidades de la ciudad! ¡Felicidades de la ciudad! ¡Felicidades de la ciudad!